Toma, para ti. Tengo algo para ti. ¿Para ti? Espera, tengo algo para ti. Vas a necesitarlo. Te he guardado esto. Toma. Listo. Yo ya estoy. Estoy listo. Que ya estoy listo. Limpio. Limpio. Corred al barco. Al barco. Al barco. Vamos. Moved el culo al barco. Ya. Es el barco. Tocad retirada. Bien, llegó el barco. Vamos. Rápido. Al helicóptero. Al helicóptero. Al helicóptero. Paso ligero. Un dos. Un dos. Al helicóptero. Es el helicóptero. Hagamos mutis por el foro. Subid al pájaro. Vamos. Subid al avión. Ahora. Al avión. Al avión. Más brío cadetes. Al camión. Rápido. Al camión. Al camión. Paso ligero. El camión nos espera. El camión. Vamos. Ha llegado el camión. Subid cadetes. Ya. Listos. Preparados. Armas a punto. Listo todo. Todos listos. Huid. Huida. Corred. 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 Salid por patas. Retirada. Retirada. Huyamos. Retirada. Atrás. Vámonos. Hay alguien ahí. Vamos amigos. Sacadme. Me oye alguien. Dejadme salir. Eh. Me oye alguien. Sacadme de aquí. Vamos. Mierda. Estoy atrapado. No veo una puta mierda. Sacadme. Esto es una mierda. ¿Hay alguien ahí o qué? Sé que me estáis oyendo. Ayudadme. Joder. La puerta no se cerrará sola. Cerrar puerta. Ar. Hay que cerrar. Cerremos. 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 Echemos el cierre. Que no entren. Echad el cierre. Quiero la puerta cerrada a la voz de ya. Hay que cerrar. Esa puerta. Cerremos. Arriba. Abajo. Cobertura. Protección. Quiero apoyo. Cobertura. Vigilar. Cúbreme. Me curo. Cúbreme. Me curaré. Espera que me cure. Esto se está yendo al carajo de cabeza. Pero ya. Si lo sé, no vengo. Esta vez solo somos tú y yo. Ahí, delante. Fuera de ahí. Abajo. Necesito ayuda. Ya. No me espero. Ayuda ya. Deja de joder y ayúdame. Necesito ayuda ya. Corramos. Vamos. Adelante. Venga, prisa, prisa. Deprisa. Vamos, vamos, vamos. Rápido. Vamos. Huida. Deprisa. Venga, prisa. No. 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 Vamos. ¡Oh, no! Se acerca el final de la pesadilla. ¡Falta poco para salir! ¡Venga, cadetes! ¡Ya casi está! ¡No paréis! ¡Un último esfuerzo! ¡Nos falta muy poco! ¡Vamos, por aquí! ¡Iré delante! ¡Por aquí! ¡Conozco el camino! ¡Por aquí! ¡Yo primero! ¡Aquí, detrás de mí! ¡Yo guío! ¡Ah! ¡Qué daño! ¡Ah! ¡Estate quieto! ¡Tengo cara de Diana! ¡Mira! ¡No estaría mal que dejases de dispararme! ¡Ojo con las balas! ¡Me cago en...! ¡Apunta bien! ¡Me cago en...! ¡Estoy de tu lado! ¡A ver esa puntería! ¡Cuidado con dónde apuntas! ¡Apunta mejor! ¡No me dispares! ¡Mira bien a dónde apuntas, joder! ¡Ten cuidado! ¡Apunta bien! ¡No dispares! ¿De qué lado estás, eh? ¡Me cago en todo, Francis! ¡A quién coño apuntas, Francis! ¡Cuidado con dónde apuntas, Francis! ¡Francis! ¡Hay algo que no odies! ¡No seas capullo, Francis! ¡Cierra la boca y abre los ojos, Francis! ¡Apuntarás mejor! ¡Unos años alistado te hubieran hecho adelgazar y cerrar el pico, Francis! ¿Sabes quién va a sobrevivir, Francis? ¡El que se ahorre las bromas! ¡Habla más alto, Francis! ¡Creo que no oigo bien a tu única neurona! ¡Habla más alto, Francis! ¡Creo que no oigo bien a tu única neurona! ¡Voy a traer la paz a este mundo aunque tenga que cargarme a todos esos cabrones con mis propias manos! ¡Muy cierto! ¡De momento somos inmunes, pero si me transformo, disparadme! Ni siquiera la guerra te prepara para esto. No paran nunca. Atacan y atacan, y no se paran jamás. ¡Son zombies, Francis! ¡Oye! Estamos en una guerra de desgaste contra una horda de máquinas de matar sin cerebro. No soy precisamente optimista. ¿Esto te parece un apocalipsis zombie? Tendrías que haber visto la gran invasión zombie del 57. ¡Neeh! ¡Te estoy tomando el pelo! ¡Subamos! ¡Bajemos! ¡Subamos la escalera! ¡Por ahí! ¿Qué? Bueno... Vale, hagámoslo. Bien pensado. ¡Eres idiota! ¡Suena bien! ¡Hagámoslo! Estoy bien. Estoy entero. Ni puta idea. Casi toda la sangre es de otros. Me apañaré. Viviré. Bueno, viviré. Me he visto peor. ¿Aquí quién eres? ¿Madre? Bueno, no estoy bien. ¡Ah! Un arma es un arma. Si dispara, me lo quedo. Esto les hará daño. No me siento bien. No sé si saldré de esta. Estoy fatal. Me quedan dos telediarios. Ya no estoy para estos trotes. Estoy fatal. Tendréis que continuar sin mí. Me cago en todo. La cosa no pinta bien. No estoy muy católico. ¡Mierda! Estoy hecho un trapo. Me duele mucho, amigos. ¡Hostia, me muero! ¡Ah! Necesitaría atención médica. Estoy muy mal. Me cago en... Estoy hecho un cristo. ¡Ah! 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 No. ¡Ah! Aguantaré mucho más. ¡Ah! Creo que voy derecho a la fosa. ¡Estoy reventado! ¡Ah! Voy a estirar la pata. Si la diño. No dejéis que me coman esos cerdos. ¡Joder! Me desangro. No creo que aguante mucho más. ¿Alguien tiene un botiquín? No me siento bien. ¿Alguien puede curar al viejo agonizante? Necesito un buen apaño. ¿Me dais un botiquín? Estoy viejo. No aguantaré. ¡Ah! Joder. No estoy bien. Algo no anda bien. Hoy no es mi día. ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¡Ah! ¡A la mierda! Joder. Yo ya era viejo para esto hace 15 años. ¡No! 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 ¡Granada! ¡Granada! ¡Cuerpo a tierra! ¡Cuerpo a tierra! ¡Cuerpo a tierra! ¡Granada! No, Francis, no. Echaré de menos a ese hijo de puta. Echaré de menos al gordo y su pistola. Está muerta. Dios mío, está muerta. Dios mío, la han matado. ¡Ah, Luis! Han matado a Luis. Dios mío. Hay que sobrevivir, o su sacrificio habrá sido en vano. ¡Ah! ¡Sawin, no! Dios bendito. ¡Qué lástima! Esos perros podridos han firmado su sentencia de muerte. Deja que te cure. No te muevas, te curaré. Espera, deja que te apañe. Deja que te cure. No te muevas, te curaré. Deja de moverte, te curaré. Deja de retorcerte, voy a curarte. No te muevas, te curaré. Oigo a un Boomer ahí. Un Boomer anda por aquí. Cuidado, Boomer. Alerta, Boomer en la zona. Se acerca un Boomer. Hay un Boomer. Nos sigue un Boomer. Alerta, Boomer. Viene un Boomer. Mierda, un Boomer anda cerca. Mierda, hay un Boomer. Un Hunter anda aquí. Alerta, cadetes, hay un Hunter cerca. Un Hunter merodea las cercanías. Ronda un Hunter por ahí. Cuidado, hay un Hunter aquí. Merodea un Hunter. Alerta, hay un Hunter. Hunter, atentos a la retaguardia. Me ha parecido ver a un Hunter. Aquí hay un Smoker. Se acerca un Smoker. Un Smoker nos acecha. Atentos, Smoker en la zona. Debe haber un Smoker. Smoker, y muy cerca. Hay un Smoker. Ese ruido es una Witch. Hay una Witch. Mierda, Witch. Silencio, hay una Witch aquí. Shhh, es una Witch. Cadetes, venid a ayudarme. Necesitaría una manita. Socorro. Ayuda, por favor. Ayuda. Ayudadme, coño. Ayuda. Ayudadme. Ayuda. Auxilio. Me vendría bien una mano. Ayuda. Ayuda, por favor. Necesito ayuda ya. Tengo problemas. Socorro. Echadme un cable. Hunter sobre Francis. Un Hunter ataca a Francis. Un Hunter sobre Francis. Hunter sobre Luis. Un Hunter ataca a Luis. Un Hunter sobre Luis. Hunter sobre Zoe. Un Hunter ataca a Zoe. Un Hunter sobre Zoe. Vamos de puta madre. Pero no os durmáis en los laureles. Bien hecho. Cadetes. Esto marcha bien. Esos perros se van a llevar una sorpresa. Vais mejorando, ¿eh? A prisa. Rápido. Venga. Vamos. Daos brío, cadetes. Corred. Deprisa. Daos prisa. Paso ligero. Venga. ¡Ah! 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 ¡Oh! Te cubro. Cubro la retirada. Voy contigo. Yo te cubro. Te sigo de cerca. Detrás de ti. ¡Ah! ¡Me han dado! ¡Joder! ¡Me han dado! ¡Joder! ¡Ayuda! ¡Me han dado! ¡Ya vienen! ¡Se acercan! ¡Una manada de chalados! ¡Que vienen! ¡Vienen! ¡Es peor morir de viejo! ¡Vamos a ayudarles! No puedo dejar ahí a Zoe. ¿Echarías de menos a Luis? ¡Es broma! ¡Vamos a por él! ¡No vamos a abandonar a nadie! ¡Volvamos ahí fuera! ¡Aquí no se abandona a nadie! ¡Toma! ¡Lo tengo! ¡Ha muerto! ¡Toma! ¡Muertos! ¡Pumba! ¡Tocado! ¡Apaguemos las linternas! ¡Fuera luces! ¡Fuera linternas! ¡Linternas fuera! ¡Nada de luces! ¡Ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ve delante! ¡Te sigo! ¡Tú delante! ¡Guíanos! ¡Adelántate! ¡Te sigo! ¡Guía tú! ¡Adelante! ¡Te cubro! ¡Tú primero! ¡Me resbalo! ¡Subidme! ¡Ya no aguanto más! ¡Venid aquí! ¡No tengo fuerzas! ¡Me caigo! ¡Ayuda! ¡Estoy a punto de despeñarme! ¡Me caigo! ¡Por Dios! ¡Que alguien me suba! ¡Necesitaría una manita! ¡Echadme una mano! ¡Por Dios! ¡Subidme cadetes! ¡Necesito una mano! ¡Echadme una mano! ¡Que alguien me ayude! ¡Que estoy colgado de una cornisa! ¡Coño! ¡Por favor! ¡Que alguien venga a subirme! ¡Estoy colgado de la cornisa! ¡Ayudadme! ¡Que alguien me ayude a subir! ¡Soy demasiado viejo para andar colgado! ¡Que alguien me suba! ¡Ayudadme a escalar esta cornisa! ¡Por favor! ¡Venga! ¡Deja de patalear! ¡Ya te tengo! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Agárrate! ¡Yo te subo! ¡Aupa! ¿Cómo coño has acabado así? ¡En fin! ¡Agárrate de mi mano! ¡Ojo ahí! ¡Por allí! ¡Mirad! ¡Allí! ¡Fijaos! ¡Mira esto! ¡Mirad aquí! ¡Tenéis que ver esto! ¡Cuidado! ¡Atención! ¡Atento! ¡A tu espalda! ¡Alerta! ¡Detrás de ti! ¡Hola! ¿Estáis ahí? ¿Es que no hay nadie? ¿Alguien me oye? ¡Dadme vuestra posición! ¡Cadetes! ¡Ew! ¿Hay alguien ahí? ¿Me oye alguien? ¡Perfecto! ¡Sigamos! ¡Avancemos ya! ¡Seguid! ¡Vamos! ¡Hay que seguir! ¡Hora de moverse! ¡Sigamos adelante! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Continuemos! ¡Vamos adelante! ¡Moved el culo! ¡Vamos, cadetes! ¡Francis! 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 ¡Luis! 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 ¡Saui! ¡Saui! ¡Sui! ¡Francis! ¡Mira dónde tiras! ¡Francis! ¿Qué coño haces? ¡Francis! ¡Joder, Luis! ¡No me dispares a mí! ¡Para ya, Luis! ¡Luis! ¡Saui! ¡No me dispares! No sé, no lee no no no, no lee no no, no lee no no, no lee no no. Muy bien. Genial. La unidad se enorgullece de ti. Bien hecho. Excelente. Perfecto. Bien. Perfecto. Así se hace. Te mereces una medalla. Muy bien. Felicidades. Bien hecho. Eso es. Estoy orgulloso. Ha estado genial. Eres la élite del escuadrón. A eso lo llamo un buen trabajo. De puta madre. Un trabajo impecable. Eso es eficacia. Buen tiro. Joder, cadete. Así se dispara. Joder, le has dado de lleno. De lleno. Eres todo un francotirador. Eres un mago del gatillo. Lo has cazado. Buen tiro. Así se dispara. Joder. Buen trabajo. Bien. No me da la gana. Imposible. No, señor. No nes. Na. Negativo. Ni de coña. No. 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 No podrá ser. Creo que no. Para nada. Devolveré la paz a este mundo, aunque tenga que cargarme a esas bestias con mis propias manos. Deberías curarte. Francis, usa el botiquín. Francis, deberías curarte. Cúrate, Francis. Francis, cúrate. Luis, usa el botiquín. Cúrate, Luis. Francis, ¿no vas a usar ese botiquín? Zoe, ¿me pasas un botiquín? Luis, ¿te importa darle tu botiquín al viejo? Zoe, deberías curarte. Zoe, ¿qué tal si te curas? Te conviene curarte, Zoe. Me cago en la puta. Estuvo cerca. Me estoy cansando. Ya he tenido bastante. Ha estado más cerca de lo que esperaba. ¡Ah! Ya viene un barco. Solo hay que resistir. He llamado al helicóptero. Oíd, ya viene la ayuda. Aguantemos. La ayuda está en camino, cadetes. Pronto estaremos a salvo. Ya vienen a rescatarnos. Hay que aguantar hasta que lleguen. Un camión viene a rescatarnos, pero para subir a él hay que sobrevivir. Tengo un mal presentimiento. Esto no me gusta un pelo. ¡Pedazo de cabrón! ¡Vaya mierda! ¡Qué asco! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Me cago en! ¡Hijo de puta! ¡Joder! ¡Tremendo! ¡Alucinante! ¡Uf! ¡Recarga! ¡A recargar! ¡Recarga! Puedo remendarte, pero te seré sincero, estás fatal. Si no te curamos, te reunirás con Dios muy pronto. ¡Me cago en! Estás en las últimas. O te buscamos un botiquín, o vas al hoyo. Te han abierto un buen boquete. Hay que curar la herida, o acabará contigo. ¡Hostia puta! ¡Te han pegado un buen bocado! Si no te curamos pronto, el próximo golpe será definitivo. Puedo hacerte un apaño para que sigas en pie, pero solo temporal. Si no te curamos, te queda un telediario. Te han dejado como un guiñapo. Si no te buscamos un botiquín, a la próxima criarás malvas. Yo también me habría cagado encima, no pasa nada. Pero si no te curamos pronto, no podrás contarlo. No te preocupes, te levantaré y pondremos pies en polvorosa. Venga, cadete, recupera la compostura. Tenemos que irnos. Esa herida parece más grave de lo que es. ¡Arriba! ¡Ahuequemos el ala! Seguro que pica un montón, pero no es letal. ¡Arriba ya por ellos, soldado! La sangre es muy escandalosa, pero tienes todo en su sitio. Arriba, en marcha, todo va bien. Te ayudaré y pondremos tierra de por medio. Venga, ya pasó. Coge algo de aliento y sigamos nuestro camino. ¡Cálmate, te parchearé para que puedas ponerte en pie! ¡Joder, cadete, te han machacado! Venga, arriba, sigamos. ¡Alejó, para arriba, soldado! No te librarás de esta guerra tan fácilmente. No te muevas, echaré un ojo. ¡Bah, no es para tanto, estarás bien! ¡No te despidas aún, arriba! ¡Los podridos no se matan solos! ¡Ah, no te quejes, no es para tanto! ¿Estás bien? ¿Cómo estás? ¿Vivirás? ¿Vas a vivir? ¿Estás muy mal? ¿Cómo te va? ¿Puedes andar? ¡A por ellos! ¡Vamos, arriba! ¡Arriba, cadete! Todo irá bien. ¡Te tengo! ¡Alejó! ¡Bah, estás bien! No tiene mala pinta. ¡Levántate! ¡Muévete! ¡Estás bien! ¡En marcha otra vez, Luis! Parece que aún te funciona esa bocaza. Todo bien, Zoe. Todo irá bien. ¡Te tengo! ¡Vas a vivir! ¡Arriba, venga! ¡No hay tiempo para eso! ¡Levántate, levántate! ¡Vamos, arriba! ¡Espera, ya te tengo! ¡Vamos, hay que seguir! ¡Aún no es tu hora! ¡Vamos! ¡Vamos, arriba! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Esto no ha terminado! ¡Vamos! ¡Ese lugar parece seguro! ¡Allí nos refugiaremos! ¡Refugio delante! ¡Refugio! ¡Por fin! ¡Gracias a Dios! ¡Ah, ya era hora! ¡Aleluya! ¡Ya era hora, coño! ¡Necesito un puto descanso! ¡Ya estoy! ¡Hola! ¡Eh! ¡Aquí estoy! ¡Todos listos! ¡Quítamelo! 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 ¡Uf! 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 ¡Mil perdona! ¡Mil perdones! ¡Lo siento mucho! ¡Culpa mía! ¡Ha sido un error! ¡Discúlpame! ¡Perdón! ¡No volverá a pasar! ¡Lamento mi error! ¡Joder! ¡Estoy demasiado viejo! Debería tener más cuidado ¡Munición! ¡Hay un botiquín! ¡Botiquín! ¡Botiquín! ¡Botiquín por aquí! ¡Botiquín aquí! ¡Hay granadas! ¡Molotov por aquí! ¡Molotov! ¡Bomba casera! ¡Bomba! ¡Píldoras! ¡Hay armas! ¡Armas aquí! ¡Aquí hay un arma! ¡Haced piña! ¡Es mejor seguir juntos! ¡No os disperséis! ¡Todos juntos! ¡Formad más cerca! ¡No os separéis! ¡Reuníos! ¡La unión hace la fuerza! ¡Permanezcamos juntos! ¡Pero venid aquí! ¡Hostia! ¡Al refugio cadetes! ¡Al refugio paso ligero! ¡Al refugio todos! ¡A la mierda! ¡Hijo de puta! ¡Gilipolleces! ¡Cago en Rose! ¡Joder! ¡Joder! ¡Dios bendito! ¡Madre de Dios! ¡Ah, mierda! ¡Ah, joder! ¡Vaya mierda! ¡Un rifle de asalto! ¡Cada vez me recuerda más a Vietnam! ¡Un rifle de asalto! ¡Ven con papá! ¡Me quedo el rifle! ¡Un rifle de asalto! ¡Qué buenos recuerdos! ¡Me quedo el rifle de asalto! ¡Una escopeta! ¡Cañoncito! ¡Me quedo esta escopeta! ¡Me quedo la escopeta! ¡Escopeta! ¡Con esto aguantaré mejor! ¡Cojo un botiquín! ¡Esto me hará falta! ¡Molotov! ¡Me quedo un molotov! ¡Esto me será útil más adelante! ¡Me harán falta! ¡Cojo píldoras! ¡A alguien le vendrán bien! ¡Una bomba casera! ¡Cojo la bomba casera! ¡Me quedo una bomba! ¡Preferiría una granada! ¡Pero me vale! ¡Pistola extra para mí! ¡Me quedo una pistola! ¡Otra pipa! ¡Pistola extra! ¡Pillo escopeta! ¡Escopeta para el Menda! ¡Escopeta! ¡El rifle de caza para mí! ¡Me quedo el rifle de caza! ¡Subfusil! ¡Subfusil para mí! ¡Automática! ¡Genial! ¡Me machaca! ¡Quitádmelo de encima! ¡Me está aplastando! ¡Me está aplastando! ¡Ten cuidado! ¡Te has vuelto majara! ¡Pero qué has hecho! ¡Ándate con cuidado! ¡Gracias! ¡Te debo una! ¡Muy agradecido! ¡Buen cadete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Te debo una! ¡Ahora te debo una! ¡Gracias mil! ¡No tenías por qué hacerlo! ¡No hacía falta! ¡Pero gracias! ¡Aguanta! ¡Voy para allá! ¡Ya voy! ¡No teméis encima todavía! ¡Ya voy! ¡Gracias por sacarme de ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me sentía solo! ¡Gracias! ¡Empezaba a ser difícil respirar! ¡Ah! ¡No ha salido demasiado bien! ¡Podría ir mejor! ¡Menos mal que ha terminado! ¡Menos mal que ha acabado! ¡¿Qué coño ha sido eso?! ¡¿Qué ha sido eso?! ¡Coño! ¡Hostia puta! ¡Oh! ¡Cago en tu...! ¡Ho, ho, ho! ¡Santa madre de Dios! ¡Santo Dios! ¡Esperemos! ¡Esperemos un rato! ¡Esperemos un minuto! ¡Quietos! ¡Boomer! 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 ¡Atención! ¡Con cuidado! ¡Cuidado! ¡Vigilemos! ¡Atentos! ¡No nos despistemos! ¡Ojo a vizor, cadetes! ¡Ojo a vizor! ¡Alerta! ¡Atentos! ¡Hunter! 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 ¡Smoker! 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 ¡Tank! 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 ¡Witch! 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 ¡Detrás! ¡Van detrás! ¡Detrás! ¡Nos persiguen! ¡Incordiará a esa witch! ¡Sólo la cabreará más! ¡Quietos! ¡Esa witch está rabiosa! ¡Atentos! ¡Esa witch va a saltar! ¡Esa witch está a punto de reventar! ¡Quietos! ¡La witch está cabreada! Un C-130 vuela bien. Como yo decía, bombardearon el aeropuerto. Lo que yo decía, trataron de impedir que se fueran. ¡Bomba! Francis, ¿esto te parece acogedor? ¡Esas son las vías! ¡Por este túnel! ¡Por aquí! ¡Mierda! ¡Las vías están bloqueadas! Espero que el callejón lleve a algún sitio. Bueno, parece que hay que ir por el túnel. ¡Subid todos! ¡Ahí arriba! ¡Arriba hay un refugio! ¡Mira si hay provisiones en esa casa! ¡Mira! ¡Las vías! ¡Mira si hay provisiones en el granero! ¡Sigamos! ¡Las vías no deben andar lejos! ¡Las vías están abajo! ¡Cruzad el puente! ¡Ar! ¡Un! ¡Dos! ¡Sube al tren! ¡Por fin! ¡Una base! ¡Los buenos de los militares! ¡Cálmate, Francis! ¡Usa la radio! ¡Ya vendrán! La señal de emergencia hablaba de una base militar al norte de aquí. Solo hay que encontrar las vías del tren y seguirlas. Que yo sepa, hay una especie de base militar, no muy lejos de aquí, siguiendo las vías del tren. ¿Hola? ¿Listos, soldado? Estamos listos, hijo. La estación está ahí delante. Hay una estación de metro justo a la vuelta. Sería aconsejable evitar las calles. ¡Es la estación! ¡Todos a la estación! ¡Por aquí, cadetes! ¡Por aquí! Podemos ir por los túneles del metro al hospital. Hay una estación de la línea roja cerca de aquí. ¡Mierda! El metro parece estar lleno de zombies. Esperaba que hubiera menos zombies. La línea roja norte nos llevará hasta allí. La línea roja norte nos llevará hasta el Mercy. La línea roja norte nos llevará hasta el hospital. ¡Mierda! La línea está bloqueada. Hay que buscar otro camino. Parecía demasiado fácil. Vamos a tener que ir por arriba. Hay que seguir avanzando por la calle. Refugio en la casa de empeños. ¡Todos a la casa de empeños! ¡Sigamos! Hay un refugio delante. No sé por dónde es. Creo que por aquí. Habrá un camino delante. Al ascensor por el almacén. Al menos es la dirección correcta. La gente iba por aquí. Creo que intentaban escapar. ¡Vamos a las cloacas! ¡Qué coño! ¡Probemos las cloacas! Igual en las cloacas no olemos a zombie. ¡Ja, ja! Ya huele fatal. Encontremos la salida. El hospital está encima. No huele tan mal. Francis, eres tú a la cloaca. Vaya puta mierda. ¡El hospital! ¡Al hospital! ¡A la sala de urgencias! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Al ascensor! El hospital está al otro lado de la depuradora. ¡Ahí está el hospital! ¡Por aquí! Encontremos la salida. ¡Al ascensor! ¡Casi estamos! ¡Al menos hay luz! Busquemos un ascensor. No pienso ir andando al tejado. ¡Uf! ¡Más escaleras! ¡Es el ascensor! ¡Ve al ascensor! ¡En el ascensor! ¡A la azotea! ¡Refugio arriba! ¡Por aquí se va a la azotea! ¡Menudo escalón! ¡Cuidado con el escalón! ¡Ahí está la pista! Busquemos la radio. Busquemos la radio y avisemos al piloto. ¡Salgamos de aquí! ¡A encontrar esa radio! ¡Está oscuro como boca de lobo! ¡No os separéis! En esa iglesia hay luz. Estos pobres capullos se atrincheraron en la ciudad. Solo hizo falta un infectado. Este túnel era una ratonera. No hubo nada que hacer. Somos inmunes, estamos cansados y en el bosque solo hay infectados. Así que fuera coñas y déjanos entrar. Te juro que somos humanos como el que más. Este tío está como una puta cabra. Es increíble. Hay que joderse. Nuestra supervivencia depende de un puto enano mental. Id saliendo, estamos listos. Venid por nosotros, estamos listos. De acuerdo, vale, venga. Sí, afirmativo. Por supuesto. No hay por qué darlas. Ningún problema. Un placer. ¿Cómo no, cadete? Sí, sí, sí. No te acostumbres. No hay de qué. Un placer, pero no se te ocurra besarme. No esperes un abrazo.